Elegir al proveedor correcto es una decisión que puede marcar el futuro de una empresa. Las centrales de compra se han establecido como agentes generadores de ventajas para muchas compañías, respondiendo a una gran cantidad de las necesidades de sus clientes. En este De La Creme conocemos a centrales de compra y proveedores que constituyen marca y elevan la calidad de su servicio a otro nivel. ¿Qué ventajas tiene para una empresa tener como proveedor a una central de compra? Bueno, pues yo creo que tiene varias, ¿no? La primera puede ser una cuestión de rentabilidad. Evidentemente, aunar y entrar en una central de compra te da volumen. Obviamente, los precios también son un poquito mejores, lo que podemos trasladar a nuestros clientes. Hay otra cuestión también de productividad. Es más rápido, más fácil. Si tú estás haciendo una central, digamos que tú ya te dedicas a lo importante y verdadero que es vender, ¿no? Valoramos muchísimo el tener un stock casi inmediato. Agrupas en pocos proveedores y no tienes que ir buscando uno por uno cuando tú lo puedes acotar. Nos ofrece tener unas marcas que quizás a nivel solamente de la empresa no se podrían, pero a nivel de grupo podemos acceder y entonces podemos ofrecer al cliente una calidad y un servicio pues inigualable. Y luego hay un tema que es de competitividad. Yo creo que es muy importante. De cara al proveedor, de cara a la sociedad, de cara al mercado, pues tengas esa situación más predominante y quizá de mayor dominio. ¿Qué criterios o requisitos priorizas a la hora de seleccionar tus proveedores? Bueno, depende del proveedor, ¿no? Si es un proveedor de producto alimentario, fundamentalmente la calidad. La calidad es, por encima de cualquier otra variable, innegociable. La confianza para nosotros es clave porque al final las marcas que seleccionamos son las que nuestros vendedores, tanto en la calle como en las tiendas, tienen que defender delante de los clientes. La condición de precio no es lo primero que sale en la mesa. Eso viene ya después de homologar, por decirlo de alguna manera, al proveedor a través de las variables que fundamentalmente, como te he dicho, son calidad, servicio y que podamos dar una continuidad a ese proveedor en el tiempo. Sobre las nuevas tecnologías, ¿cómo ha influido el proceso de disrupción tecnológica en la relación con los proveedores? Pues a nosotros nos han beneficiado mucho porque además continuamente crecemos en la cartera de productos que ofrecemos a nuestros clientes. Bueno, nosotros tenemos un software propio desarrollado para nosotros de empresas aragonesas y estamos ya implementando un B2B porque ya tenemos que dar ya un poco más el salto para que nuestros clientes puedan tener el acceso a toda la información de los productos. La tecnología cada vez tiene un rol más importante en la relación con los proveedores desde el punto de vista de que la automatización es la clave desde los últimos 5 o 6 años. Entonces todo el tema de fichas técnicas o pequeños tips o consejos para la venta son los que vamos a ir incorporando en nuestra página web y en su B2B para que ellos lo puedan ir haciendo. ¿Creáis vínculos a largo plazo con vuestros clientes? ¿Cuál ha sido la clave y qué es lo que más valoran? Bueno, yo creemos que sí, al final somos una empresa de 52 años. La confianza también que ellos depositan en nosotros también hace que su recurrencia y su repetición de compra sea habitual. Sí que hay clientes que han crecido con nosotros e incluso se han jubilado, incluso les hemos ayudado en la jubilación. Trabajar con el franquiciado codo a codo, que sea una parte más de la central de franquicia. Que al final trabajamos por tener una misma cadena de valor, pero luego que estamos siempre velando para que ellos sean también rentables y tengan esas oportunidades para poder continuar y crecer. Entonces la central de franquicia fundamentalmente lo que hace es intentar homogenizar los criterios que recoge de todos los franquiciados y los suyos propios, de los locales. Y con eso, en esa amalgama, intenta proyectar un modelo. Creo que valorar muchísimo el servicio, nuestra profesionalidad, la solidez de llevar 60 años en el mercado y nuestra experiencia que podemos asesorarles desde el inicio hasta el final. Que le damos a entender que es un modelo que por supuesto está vivo, que se mejorará en el tiempo y que necesitamos de su feedback para poder seguir mejorándolo. ¿Cómo ves el modelo de negocio de la central de compra en los próximos años? ¿Qué dinámicas prevés? Yo creo que va a ir en aumento. Se ve que los grupos se van haciendo cada vez más grandes, que aparecen nuevos grupos e incluso está habiendo absorciones de fuera. A ver, en torno a las cooperativas tienen que dar un salto en profesionalizarse. Evidentemente, el consejo está para llevar la tutela, la representación y el control de todo lo que se hace, pero las operativas del día a día, pues al final delegarlas en gente cada vez más profesional, porque además las hay. Nos afectarán inflaciones, cadenas de suministros, incrementos de costes, como a todos, pero yo creo que precisamente esto es lo que te permite que estas centrales de compras además jueguen con esas variables, porque al final es tu proveedor, ¿no? Es decir, son los que gestionan tu stock, son los que gestionan tu cadena de suministro, son los que gestionan ese tipo de apalancamiento para que tú luego puedas venderlo. Quiero creer que los proveedores van a apostar fuerte por hacer plataformas B2B en las que tengas trazabilidad y tener transparencia del producto. También cada vez hay más grupos de restauración, entonces sí, yo creo que esto va hacia arriba en vez de disminuir. En definitiva, es un beneficio para todos. ¿Qué valor tiene la construcción de una marca reconocible para el minorista y el consumidor final? Bueno, a nosotros lo que nos importa realmente de verdad es que nos identifiquen como una empresa de calidad. Un empoderamiento, ¿no? Una imagen que hace que la gente quiera estar contigo, contigo desde diferentes cauces, o bien socio, o bien proveedor, o bien empleado. Y de esa manera te permite desde el minuto uno empezar a amortizar lo que sería la experiencia de ese local, de esa restauración, la inversión que se ha hecho. Para nosotros es muy importante que seamos reconocidos, es muy importante cuidar la marca, es muy importante para nosotros que todos los locales trabajen igual de la misma manera. Y eso al final te da una imagen de cara al exterior, que pues todo hablamos, ¿no? La imagen siempre es importante y siempre suma. Yo creo que es bueno. Sobre todo como especialista, y un especialista que nosotros que nos dedicamos al profesional aporte valor en el tema de la calidad, sobre todo calidad.